Pues a ver, es un estilo un poco folkurbano, que lo queremos definir es como bohemio, pero que se adapta perfectamente a la vida de ciudad, de grandes ciudades como Madrid y todo eso. Trabajamos mucho el denim, el vaquero, que también es algo que, espinita que teníamos. Hemos hecho una colección de calzado muy amplia y muy versátil, entonces poquito a poco. O sea que proyectos es ir de la mano muchos años y solo con eso ya, pues bueno. Tenemos esa sintonía de siempre y para mí es, yo os lo digo siempre, es como mi hermana. Y bueno, tal. O sí, no lo sé, puede ser. Bueno, a mí me gusta mucho lo de la familia de alma, que es así un poco cursi, pero es verdad, hay familia de sangre, familia de alma y es verdad que yo así me siento con Isa. La inspiración la encontramos en cualquier situación cotidiana, en marcas por supuesto que nos gustan, mujeres, estamos muy pendientes de las mujeres inspiradoras. La música es lo que ahora nos une un poco a todos. Esta colección está inspirada en los años 70, el título de la campaña, Dancing in the Street, es de la canción de Mamá San de Papas. Entonces estamos en este sitio que respira música, yo estoy ahora con el programa, Isa es una artista, una cantante frustrada. Es que somos un grupo, no, pero no, pero juntas, que es lo peor. Pero que todo tiene mucho que ver, no, no cantamos, es que juntamos, juntas. Yo creo que todo el mundo debería cantar y bailar, mejor o peor, pero hay que ver. Lo descubrimos en un karaoke y oye, podríamos dedicarnos a la música. ¿Tú has protagonizado un videoclip? Fíjate, fíjate quién me lo iba a mí a decir, la verdad es que súper contenta, además esta noche van a estar también aquí los chicos de Tu Otra Bonita. Por supuesto habíamos invitado a Valeria Castro, que no ha podido venir, porque está en La Palma con su familia, que le mandamos un besito muy fuerte desde aquí, nos habría encantado que estuviera. Y me metí en eso, pues como os dije el día de la presentación, por una cosa de aquí, de piel, de que creí en el proyecto, que creo muchísimo en lo que hacen ellos, somos amigos, casi familia también por Isabel, y muy contenta con el resultado, así que sí. Susan, estamos echando de menos a Kiki Morente, no sé si tú quieres comentarnos algo, ¿Vendrá? ¿Está invitado? Echamos de menos a Solea también, a Estrella. Son amigos, por supuesto, que nos gustaría que estuvieran aquí, faltan algunos, y ya está, los que veis somos los que estamos, y los que no han podido venir, pero por supuesto que estaba todo el mundo invitado. Fenomenal, yo estoy fenomenal, muy contenta y todo muy bien. ¿Qué tal los niños? Muy bien también, muchas gracias. Los niños también muy bien. Por eso dicen los niños. Sí, los niños todos muy bien, que sí, esa mujer. ¿Les has apuntado una música? ¿Les has apuntado alguna actividad, yo que sé, piano? Sí, claro, bueno, a ellos les gusta mucho desde pequeñitos, y sin decirte exactamente, sí que estamos intentando, están probando que yo creo que a esas edades lo importante es experimentar y a ver qué les gusta. Lo importante es que les gusta escuchar música, también les sirve para relajarse, desconectar, hacer un trabajo ahí importante que creo que para la mente del niño es muy bueno, y ahora, que sea la guitarra, que sea la batería, que... Pero una batería, no sé yo, Sara, ¿eh? No me importaría, porque me gusta tanto que estaría dispuesta. De hecho, al mayor le gusta bastante. Todo es insonorizar y... Ah, bueno, bueno. Prefiero ese ruido, ¿no? Ayer lo decía en un post de Instagram, que prefiero ese tipo de música que otro ruido, ¿no? O sea, da igual. Me imagino que la relación sigue maravillosa y tenéis una relación cordial. Y, como siempre, fenomenal todo. Todo fenomenal. Bueno, pues supongo que sí, de verdad. Como siempre, todo bien. Todo está fenomenal. Muchas gracias. Nada, adiós.